De 17 casos, está el registro en la página web del Ministerio de Salud, como lo actualizamos todos los días al mediodía, con las regiones donde se han presentado, que por supuesto corresponden fundamentalmente a la región metropolitana, donde tenemos tres clústeres familiares, y a la región del Maule, donde tenemos otro grupo vinculado a una sola familia, que también ha presentado cuatro casos. El protocolo de detección de esta enfermedad no ha cambiado. Recurrimos todavía para el diagnóstico a este examen que se llama PCR, que de acuerdo a la circular que se ha entregado ayer por el Ministerio de Salud, es el examen de elección que debe hacerse en toda persona en la que se sospecha que los síntomas parecidos a una influenza, a un resfrío, que presenta, sirve para descartar o comprobar la enfermedad. Esto se hace a través de un hisopado, o sea, la muestra con un algodón, desde la nariz, ¿no es cierto?, a la faringe, para poder detectar la presencia del virus coronavirus. Como hemos señalado, ya no parece necesario que se haga previamente el examen de influenza o panel viral, como se llama, para otros virus, primero porque es muy caro, segundo porque no es necesario. Nosotros cambiamos los sitios de origen de las personas que ponemos en cuarentena de acuerdo a la evolución epidemiológica de este virus en el mundo. Por ejemplo, ya hemos liberado a Singapur, vale decir una persona que viene de Singapur, nosotros no le exigimos que se quede en cuarentena. Hemos puesto en primer lugar a Italia. Toda persona que llegue de Italia tiene que hacer un periodo de vigilancia en su casa de 14 días y se le darán, de acuerdo a los circulares del Ministerio del Trabajo, lo que fuere, las licencias médicas, si es que la necesita para reemplazar, sustituir su ingreso, independiente que en la circular del Ministerio del Trabajo se abre la posibilidad del teletrabajo también. En ese contexto, lo que corresponde hoy día es que las personas estén en su casa, pero ojo, estén en su casa cuidando a los suyos también.